Para mí es una responsabilidad muy grande y muy contenta de haber llegado tan lejos, que es algo que ni me esperaba. Oye, te voy a decir una cosa. Hay mucho trabajo detrás, porque estuve viendo coreografías, estuve viendo videos, canciones, desde las letras hasta las letras contra las coreografías, los movimientos de los brazos, que sé que están hechos para que los niños los imiten, me imagino, porque eso medio lo estudié. Es un trabajo increíble, ¿no? A mí lo que más me gusta de Luli Pampín es que empecé desde cero, desde lo más básico, sin ayuda de nadie, y siempre ha sido un escaloncito más otro escaloncito, y poco a poco remando, remando, hasta que ahora somos un gran equipo de personas. Y creo que eso es algo muy loable, ¿no? Y con respecto a lo que me comenta de los pasos y los bailes y todo eso, las letras, muchas veces, ¿sabes qué? Se piensa que los niños son, no sé, como son niños, la música da igual, el baile da igual, y realmente no da igual, está todo muy estudiado cada paso, que ellas lo puedan aprender, que la letra, qué es lo que le puedo enseñar, porque tengo a mi hijo pequeño en casa, que me sirve de maestro cada vez que digo, ah, mira, le quiero enseñar a lavarse las manos, ¿cómo puedo hacer? Diciéndoselo así, suave, o diciéndole la verdad, porque ¿cómo lo va a entender mejor? Pues diciéndole la verdad, que viene la bacteria, viene el virus, te hace doler la panza, te hace... Entonces, todas esas cosas son las que uno tiene que medir y que estudiar, es un gran trabajo el que hay detrás, la verdad. Oye, y además, esta es una linda historia de los nuevos artistas, de las nuevas estrellas, es decir, de los nuevos influenciadores, y me lo estás diciendo, empecé sola, con un proyecto pequeño, ¿cómo empezó toda la historia? Empezó, pues, realmente porque no me sentía ya identificada con el trabajo que tenía, y sobre todo... ¿Qué hacías? Estaba en el ejército. Ah, ok. Diez años estuve, sí. ¿Estuviste diez años en el ejército? Sí, sí, más de diez años. ¿Más de diez años? ¡Guau! ¿Hasta qué grado llegaste? No, era soldado. ¿Soldado? Sí. Ok. Pero realmente, los gustos, las expectativas van cambiando y van mutando con el tiempo. A lo mejor cuando uno entra, tiene unas expectativas, unas cosas que las va cumpliendo, pero va pasando el tiempo, y van cambiando. Y entonces, yo no me sentía identificada con ese trabajo, y aparte de todo, no podía estar al lado de mi hijo cuando él más lo necesitaba. Me vi un momento en el que estaba sola y dije, no, acá tengo que cambiar, y realmente, primero hacer algo que me haga feliz, y segundo, poder estar con él cuando me necesite de verdad, y poder darle lo mejor. Y entonces empecé, porque como estuve en el conservatorio también diez años, por el tema de la música, y me puse a investigar, estuve estudiando un montón, cursos de interpretación de esto, trabajé con niños, me empapé todo lo que más pude del mundo infantil, y poco a poco, como te dije antes, escaloncito a escaloncito, remando, remando, durante dos años, subiendo videos sin ganar absolutamente nada, pero sí, siguiendo. ¿Y YouTube? ¿Son en YouTube? ¿Tú solita? Sí. O sea, subías tus videos en tu canal, ¿el nombre ya lo tenías? Sí, me inventé todo el personaje desde que empecé. ¡Wow! Está increíble. Y eso, como te comentaba, es poquito a poquito, lo que más gané en el Ejército fue la constancia, y eso me sirvió de mucho decir, voy a seguir, voy a seguir, no sé si va a ir bien o no, pero yo voy a seguir y voy a apostar con todo mi corazón en lo que creo realmente, y creo que ese siempre es uno de las claves del éxito, ¿no? Cuando uno apuesta con el corazón y cree de verdad en su proyecto, es cuando viene el éxito. Oye, y no hay nada más fascinante que crear un personaje infantil, ¿eh? Porque hay que llenarlo de fantasía, hay que llenarlo de ilusión, hay que llenarlo de sueños, hay que ser como un ídolo de otro mundo para que el niño vuele, ¿no? Con todo lo que está viendo. Y realmente cuando uno es padre o madre, se vuelve otra vez a esa niñez, ¿no? Porque la niñez es un lugar para siempre, y empezás a recabar, ¿no? Con mi hijo es más fácil porque, como te dije antes, él me enseña, es mi maestro, entonces me ayuda también a entender ese mundo. Y, bueno, la imaginación es algo que se estrena a las cabezas de los niños y es como una semillita que hay que regar y alimentar para que crezca, ¿no? Fuerte y sana. Y eso es lo bueno, ¿no? Pensar en todas esas incentivaciones. ¿Tú diseñas sus trajes y eso? Sí. ¡Guau! Y compongo y tengo ahora dos libros, siete discos. Oye, y aparte millones y millones. Estuve viendo, checando tus números en el canal, en YouTube sobre todo. Sí. ¡Qué bárbaro! O sea, son ya millones los que están contigo. Sí, sí. Más que canales de televisión. Más de cinco mil millones de visitas y diez millones de suscriptores. No, hombre, que eso es como más de un rating, como más del rating que tuvieras en un canal en tu país o acá. Sí, es impresionante. La verdad es que no me lo esperaba. Uno cuando empieza, empieza con la ilusión de hacer ese proyecto, pero jamás espera al nivel a que puede llegar a alcanzar. Y es algo increíble que todavía ni me creo. Oye, pero ahora que es tan grande, tienes que cuidarlo más, ¿no? Tienes que cuidar detalles, tienes que estar como... Pues digo, al principio tenías la ilusión de ser y hoy que eres, hay que cuidar lo que eres. No, siempre. Siempre estuve cuidando cada detalle y siempre lo seguiré cuidando porque creo que esa es la esencia, ¿no? Cuando uno tiene claro lo que es y lo lleva adelante con toda la convicción. Pues mira, yo te conocí por mi nieta, ¿eh? O sea, no tengo hijos como tú, chiquititos ni nada, pero soy abuelo. Y mi nieta ahí, ya con la habilidad que tienen a los dos años de usar el celular y de navegar por YouTube, ellos toman las decisiones, ¿eh? Y ellos son los que te ven y te consumen. Sí, lo que te decía también, ¿no? Se piensa que a lo mejor el público infantil es más fácil de llevar, pero realmente el público infantil es el más difícil porque son los más sinceros del mundo. O sea, si no le gusta, no le gusta, lo cambia, ya está. Entonces creo que también tiene más mérito decir, bueno, realmente les gusta porque si hay tantas visitas es que están ahí porque quieren. Oye, dime una cosa, ¿vas a estar en el Pepsi Center? Sí, el 24. Ya, este... La verdad es que va a estar el domingo el Luli Pampín en el Pepsi Center y es... Qué emoción para los niños, ¿no? Qué emoción para los niños y qué emoción para mí, además de estar por primera vez en México, que es un público tan adorable y tan pasional, ¿no? Tengo unas ganas de vivirlo porque no es lo mismo verlo a través de la pantalla que tenerlo en persona, ¿no? Tengo unas ganas de que llegue ya el día. Oye, ¿cómo es un show tuyo? Bueno, el show... Cuéntale a los papás. Es un show para toda la familia, que al final estoy yo así bailando y veo a los niños disfrutando y a los padres también superviviéndolos. Es impresionante, tan lindo. Donde pueden conocer al principio toda la historia desde el comienzo de Luli Pampín, donde se explica un poco toda la historia de Luli. Y luego, pues música, baile con todo su hilo conductor, donde tenemos un personaje que nos viene a interrumpir, ¿no? Que es un personaje que creé por una experiencia que tuve cuando estuve trabajando con niños con respecto al bullying, pero partiendo de la base del otro lado del bullying, ¿no? No de quién lo recibe, que es algo muy triste, pero sino también el lado de quién lo hace, ¿no? Prestarle un poco de atención porque cuando yo estuve trabajando con ese niño me di cuenta que se portaba muy mal, que tenía unas conductas muy... Y todo el mundo, las demás monitoras me avisaban y me decían ten cuidado con ese niño, se porta muy mal, siempre lo castigaban, lo mandaban a una esquina y yo decía, ¡ay, pobre! Porque siempre está ahí castigado en una esquina, ¿no? Yo me imaginaba esa situación con mi hijo y me dolería pensar que le hacían eso. Entonces, le decía, ven, vas a ayudarme, vas a hacerme ayudante y vas a hacer tal cosa. Y el niño, un amor de niño, un amor de persona, de querer estar ahí, solo lo único que necesitaba era atención. Solo eso, nada más que atención y cariño, en vez de... O sea, tenía ese comportamiento para llamar la atención. Entonces, muchas veces hay niños con esos comportamientos en los que la primera reacción de la gente es apartarlo y decir, no, fuera, ¿no? Que es lo que hacemos al principio en el show. Lo vamos a apartar, pero de una manera lulipampinera, ¿no? Lo vamos a apartar con risas y tal. Y luego nos damos cuenta que a él también se le contagia esa risa, que él tiene ganas de participar. Entonces, lo incluimos y damos un poco el vuelco, ¿no? De querer echarlo a incluirlo y que participe con nosotros. Entonces, me parece una forma muy linda también de ver el amor o la comprensión de esas personas que tienen esos comportamientos. No, y de aprender para los que vamos, porque esto que me estás diciendo yo lo estoy aprendiendo. Es decir, efectivamente, el bullying lo ve uno del lado del afectado, pero nunca analiza la falta de atención para el... Claro, es que muchas veces simplemente con a lo mejor un gesto de atención o de cariño, no te darías cuenta del cambio tan grande que se puede llegar a lograr. Pues la verdad es que yo te felicito, uno, porque es un fenómeno lo que has logrado con este personaje. Que estés en México, en el Pepsi Center también es increíble. Me imagino que mucha gente va a ir. Vamos a dejar ahorita dos boletos. ¿Por qué no haces tú una pregunta para que la gente se los gane? La que tú quieras. A ver si la gente sabe cuántos trajes lulipampineros tengo. Ahí está. ¿Cuántos trajes lulipampineros tiene Lulipampin? ¿Pampin o Pampin? Pampin. Pampin. Ah, perdón. Pero gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por tomar contacto con tu audiencia, que es un gran honor. No, hombre, gracias por estar acá. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, es jueves el día de hoy. ¡Vamos a ir a un corte comercial. Gracias por ver el video.